El pugilista mexicano, Saúl Canelo Álvarez, advirtió que a partir de este momento ya no peleará con boxeadores compatriotas, debido a que él representa a su país y no enfrentaría a un pugil que pelee para la misma nación. En el 2017, Álvarez se enfrentó a Julio César Chávez en La Vega, a quien le propinó una auténtica paliza, pues el hijo de la leyenda no puso mucha resistencia, este pleito significaría el último de Saúl contra otro mexicano. Yo represento a México, no me agrada la idea de enfrentar a otro mexicano, no volveré a enfrentar a otro mexicano porque yo represento a México, dijo Canelo en una entrevista. La hipotética pelea que tendría Saúl Álvarez contra el también mexicano Jaime Munguía quedaría cancelada luego de que el jalisciense manifestara su deseo de enfrentar únicamente boxeadores extranjeros. El Canelo habría tomado su decisión en el pasado mes de diciembre durante los días de su pelea contra el británico Rocky Fiedian, a quien venció por la vía de knockout de forma sencilla. El mexicano tiene programado enfrentar el próximo 4 de mayo al estadounidense Daniel Jacob en el Equimovil Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. La pelea es para la unificación de tres campeonatos mundiales, el de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo que ostenta al mexicano, y la Federación Internacional de Boxeo que posee el estadounidense. Álvarez acumula un récord de 51 victorias, 31 de ellas por la vía del knockout, una derrota por decisión y dos empates. Acumula nueve triunfos en fila y no pierde desde 2013 cuando cayó contra Floyd Mayweather Jr. Soy Fausto Garacci y si te ha gustado este video dale me gusta, comparte y claro no olvides suscribirte. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.